Música 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 Que pasa pollo los soy queridos y estamos de vuelta con ION Hoy vamos a jugar con mi GANEL KITRASAMUS Y bueno, ya veis lo poquito que queda para subir a 63 Mira si es fuerte subir a 63 Para traeros las guías, ya se que en futuros ya esta Ya esta a 63 Yo quiero grabar las guías en inglés Para que no sirva tanto para lo que juega en inglés Como para español El español se me va a ser más fácil de hacer las quests Porque las cuentas en español y nos van a indicar Un poquito mejor que si jugamos en inglés Y no tenemos ni puta idea de inglés Por eso quiero grabar las guías en inglés Que más Pues bueno, voy a ver que me queda un poquito Estoy jugando en horario que en España Están jugando mis amigos americanos Ya que estoy por la mañana y es horario humano para ellos Y voy inmediatamente Al grano Mira aquí tengo una cuenta que se pueden hacer rápido Y ganar buena experiencia Y por aquí también Así que vamos a irnos a A hacer esa quest Y a ver que tal Pues aquí ya tuve ya una quest Aquí abajo lo recomiendo Mira debajo de El campamento este Aquí lo recomiendo Hay una quest muy fácil de hacer Muy buena Y si pillan mucha experiencia Así que bueno Voy a ir para allá y cuando estoy allí seguimos subiendo el video A ver que tal si no Bueno ya estamos llegando Aquí hay una quest Y no lo he llegado a coger nunca No sé Ah vale Ah vale Son de estos Nada Voy a los Voy Vamos No vamos Vamos a pasar eso Vamos Dios mio que pesaico tengo hoy eh Tengo pesaico Uno antes ha liado A espanearme Mierda esta Vamos pero a seguir Cada segundo eh Lo único que es lo que es Lo malo que no se pueden denunciar Así como así Hay que estar al lado Para poder usar el botón Para denunciar pero vamos Salí a espanearme Me da un coraje Aquí ya viene a elevar computeres De hecho aquí fue donde subía Al De esto Al Al A nivel este Hay teléfono ahora Ya vengo Ya De paso sube para arriba un poquito El Bueno De paso un poquito más Ahí Que os gusta ver Me dijiste Killers Sube para arriba la cámara Que nos gusta ver el daño que hace al lado Bueno El daño que hacen Y el que hago Y el daño que me hacen Que eso también hay que decir Bueno Vamos a ver Aquí hay una quest muy facilona Y creo que voy a poder subir A 63 3 Vamos Esto es muy fácil Recordar que si tengo esto en japonés Tenéis la guía En el En el canal Coin No joder Mira que voy a poner coin Aunque creo 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 que me la hice también Wow Nada Esto sí Que la he comido Es una gilipolle Bueno A ver que hay que matar Hay que matar Copper Aragna Y Hellsnafer Y hay este El Wim Spine Y Copper Arana Que son esas La Copper Arana No estoy usando hoy El WTF Así que Vamos a lo loco Para la aventura Eh Y se nota eh Se nota Tena Se nota que no estoy usando El WTF Copa Hmm Nada Aquí veo otra Copper ¿No? Sí Aquí veo otra Copper Vale Vale Y aquí hay un 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 Oye Que poquita vidra he quitado ¿No? Vale Vale esta Te coge mierda Ya está Ya he cogido uno Voy a entregarla Porque si Estoy a punto de entregar No paso Porque lo que me interesa Es irme a la A la otra zona Puta mierda Vamos a ver Toma 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 Y toma Patilla De goma Patilla De goma Nada ¿Qué más tengo que matar? Copper Copper Agile Agile Krinnak Vale Vamos a Copper Aragna Ser Don Cooper Copper No es Cobre Es que En Game For Bueno En Fight For C Esta araña Se llaman Araña Piernas De metal O algo así Y aquí se llaman De cobre O sea Es que hay El nombre Como les sale La gente Fuman porro O algo Yo que se Fumo Que me quiere matar La araña Y no puede Que me quiere matar la araña Que me quiere matar la araña Y no puede ¿Dónde esta la araña? ¿Aquí o aquí? Pues Toma 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 Tengo que aprovechar que ahora en el Fire Force han puesto el evento del hospital para pillarme pociones de mora mucho y escroles Aunque dan menos que en el americano, pero bueno Una cosa como son Me quedan, vale Arrachar, coger este y pasar Que siempre viene bien Vamos con la Serpentilla Son de más que 5 así que Cule Vamos a durar menos que sí Ahí Vale, yo por ahí Ahí otra Venga, otra menos Aquí vamos a hacer Aquí un segundo así que vamos a hacer esto Toma Y toma Vale, 4 en el 5 Uy, esta, ¿cuándo me la he cogido? Porque es que es muy... muy fácil ahora Ahora... Si me cogí... estoy... reparto Ahora... Ahora veré si me cogí esa cuaderno La derrompé eso Vale Vamos a ver Bueno... No me cogí la cuaderno Y eso que está aquí al lado También... Me va a tocar ahora... ahora cogerla Me va a tocar ahora... ahora cogerla Porque romper... Las... las polladas estas Y... dan... Y la cuaderno Bueno, da poca experiencia, pero joder La verdad... Garner me clara... el Hogshot... con el... con el... con el Pressurized Chamber... Mola, porque es que quita muchísima vida... Me queda ahora... Steel Wing Spine... Vamos para allá... Vamos para allá... Vamos a ver... Me queda... pues uno... Ah no... ya me han hecho... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver si subimos a 63... Vamos a ver... Si subimos a 63... Señor Homel... Vamos a ver si subimos a 63... Señor Homel... Antes me salía la voz de Apu... Apu... Has... 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 Has bloqueo... QUE TE BLOKEO... QUE TE BLOQUEO... QUE TE BLOQUEO... LA VIDA... Da ganada... pero están parías reportados y joderle mira hay que ir a subir pues prefiero la vida toma ya 63 ya tengo parías danarias y grabaron las cuales en general danada y me han dado anticipación y cremina tu magia y resiste y stun y no bueno sinceramente la que le dan a otro mejor joder macho soy más lento pero he visto stun y mierda y parátima tampoco vaya pues ya pero bueno ya puedo ir a danaria ya tengo en el nivel 63 ya podría ir a danaria que es lo que yo quería ir a danaria danaria vamos a hacer todo ese campamento leche estoy muerto a risa pince papi ¿por qué no? pince papi como se diga como se diga como se diga vamos aquí al ladito hacernos el campamentito aquí estoy biches me encanta por cierto os recomiendo un canal el canal de hdup se ocultan los doblajes de coña y eso lo recomiendo son muy buenos no son amigos míos así que no lo digo porque me lo han dicho pero os lo recomiendo y si vais decirle que vais de parte mía para que vean y diga coche cabrón este cojo este cojo este hola vamos al liote a hacernos la cual rápidamente ahora que no hay nadie que nos pueda dar por culo cocorrena aquí ya está Mustang toma 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 y me quiere matar 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 uy que lo consigue uy que lo consigue toma toma me echo esto me recalgo esto hago así cámete ya leche ahí ahí vale vamos para adelante con la gente de Alicante tú muy bien me he quitado una cosa que hay que quitarme vamos toma toma y toma patilla de goma y otro menos vamos para adelante hombre vaya hombre ahora me voy a usar eso hombre ya polla iba a usar 4 iba a usar el 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 stun shot y al final he usado las polla de vinagre mira mira que digo palabraja eh ah mira de en ahora 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 te saludo colega venga vamos buenas pues si estoy grabando un saludete le mando venga le mando un saludete a de en muy cierto que tengo aquí añadido a amigos coño y por qué no lo tengo bueno no lo tengo en amigos quería que lo tenía en en amiguito no lo tengo me he quedado panullado eh bueno no me agraga amiguito ahora ahora le digo que me envíe amistad voy a ponerme voy a ponerme voy a ponerme voy a ponerme tomo mucho toma y toma ping pan pum bocadillo de atún ahí a cañonazo n a cañonazos me cargo todo es como la dertera la gana dertera lo recomiendo vaya pedazo de clase me ha encantado me ha encantado me he enamorado de la gana dertera como deberían haber sido el gana deraion cuando lleva el cañón no que es muy lento y la verdad que no 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 rinde solo vale como 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 apoyo toma 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 hay otra más y la hemos hecho esta me voy a cargar de la forma más mala posible hago así hago así hago así hago así 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 vale uuuh lo que me ha hecho vale ya lo tengámonos yo tenía aquí una cosa para quitarme la mierda esta así no vamos para allá han entregado las quests y ya por lo menos hoy hemos hecho algo vamos ya acabando ya hemos subido 63 ya la próxima pero podéis grabaros ya guías de la naria o cantarón sur para los amigos de file force que jueguen en el paño que ahora está y eso vamos a ver ay kokoro 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 pues en fin pues yo ya hemos acabado por hoy espero que os haya gustado la serie de hoy con Ion así cortito pero efectivo hemos subido a 63 y ya hemos desbloqueado la quest de campaña de la naria donde voy a grabar el próximo ya ya voy a grabarlo ya en la primera que estoy dentro de la naria para subirla al canal y que la tengáis ahí preparada no sé si será fácil o si será complicado no tengo ni puta idea pero en el caso acabemos en el próximo vídeo ya se veis y hasta la próxima adiós chao chau 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 chau